Isabel, estoy pensando en ti, me cansé de ser testigo fiel. Era que te fueras, y era todo por tener el poder que desaparecieras, trato de olvidarte, de cualquier manera, pero se me está haciendo imposible si sales donde sea, si sales donde sea que voy caminando, en una pareja que se están besando, en el arco iris con que te maquillas y no estás llorando. En todas las calles veo tu sonrisa, Jesús tiene tanto como monariza, se me acaba la poesía, se me va la vida mía, si te vuelvo a ver, y si te vuelvo a ver, te juro por Dios que me mató, quisiera que me caiga un rayo, un meteorito y desaparecer, y si tú me ves, seguro que me pongo raro, porque sigo enamorado, y en tus ojos conocerte. ¡Suscríbete! 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 Tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a inventarlo Para quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lloviza Hasta que me olvides Tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Dices que no tengo agallas, que soy un payaso Que le doy de todo, que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mi lloraste Y que aún mereces todo mi querer Te siento, te quiero, te amo, te extraño Y no puedo borrar la imagen Que a gusto quise que pintaras en mi corazón Los días avanzan muy lentos a causa de mi soledad No hay nada que pueda lograr que yo sueñe con otra ilusión Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía Renuncio al dolor de la melancolía Renuncio a tener que besar otros labios Porque de los tuyos sigo enamorado Renuncio a tener que intentar olvidarte Mientras más lo intento, más quiero besarte Yo soy fuerte pero ya no aguanto Con el peso de tu ausencia Este adiós me tiene destrozado Solo quiero que tú vuelvas El reloj de cuerda suspendido El teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino Y a la noche se le fuera a mano Una luz posada a imaginar Comenzamos por probar el vino Con mirarnos todos lo dijimos Y a la noche se le fue a mano Si pudiera contar todo lo que sentí No quedó en lugar que no tuviera de ti Besos, ternura Que derrache de amor, cuánta locura Besos, ternura Que derrache de amor, cuánta locura Que no acabe esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura Que derrache de amor, cuánta locura Besos, ternura Que derrache de amor, cuánta locura El mundo no, el mundo no Lo muere DJ José Félix DJ Neomar Baita Tú me vas sin decir nada El gondo Tú me dejas me abandonar El estado al suave Yo te iba a confesarlo Iba a hacerte sincero Y ya no puedo hacer Tú no sabes qué te pienso Yo sé solo lo que siento Y ahora me arrepiento No haber dicho te quiero Decirlo a grito entero Y el corazón Se me destroza de nada Con la razón De que te vas, niña amada Lástima Lástima Que no te quedara Para decirte Cuando te amaba Y el corazón Se me destroza de nada Con la razón Lo que te vas, niña amada Lástima Que no te quedara Para decirte Cuando te amaba Producción es Amber Producción es Amber Producción es Richard Coa Allá Mejor no digas nada Probemos Hablarnos sin palabras Sé Que hay un lenguaje propio Para hablar con los ojos Y saber cuánto se ama Mucho O nada Necesito borrar La duda Y saber que me amas Mucho O nada No se puede ocultar El alma Con la mirada El combo El estado Anzuate Te mirando a su alegría Te tomaré Cuando caiga Cuando el cielo se te venga encima Dando vueltas Te miraré Mientras duermas Y si acaso se te escapa un sueño Lo rescataré por ti Y tengo que hacer Y no hay más dolor Y te digas no Yo sin ti Yo sin ti no vivo más Y dentro de pensar Que tú me dejarás Yo sin ti Y mi mundo es Distinto al que ayer DJ José Félix DJ Neomar Baita Ya cansado estoy De pensar en ti El combo Y desvelarme Toda la noche Del estado Anzuate Ya cansado estoy De suplicarte Que vuelvas conmigo Una vez más Producción es Albert Toda mi paciencia Se ha agotado Pero ahora más Te sigo amando Siento las caricias De tus manos Y el beso más dulce De tus labios Producción es Richard Soy la vez que pueda Sin un rumbo a frijón Muy desesperado Buscando su unido Haz como una vaga Que busca la flor Ven, dame tu amor ¿Qué voy a hacer Al despertar Cada mañana Si no estás tú No sé vivir Soy un don nada Siento tu voz Tu fiel amor Que me reclama Abre el corazón Dejado entrar Quiero ser de ti Quizás somos dos locos Incurables Tal vez somos dos chispas En la oscuridad Quizás es lo nuestro Lo que hicieron Tratar de comprender Nuestra mejor verdad No importa la distancia De tu pueblo Que pongan siete mares Entre tú y yo No importa Sombro Las tempestades Mi faro Es tu mirada Y tu amor Mi sol Tu pirata Soy yo Y mi mar Es tu corazón Mi bandera Tu libertad Mi tesoro Poderte amar Tu pirata Soy yo Tu querido ladrón De amor En mi proa Tu nombre Va Tu pirata Soy yo El encuentro Fue ideal Para un amor Comenzar Sufrió la conversación El que más éramos los dos Me contaba de su vida Me contaba de la mía Muchas cosas en común Nuestras historias tenían Nos seguimos encontrando En el mismo dulevar Y hemos hecho nuestro mundo Y nuestra forma de amar Cambió su vida Cambió la mía Hoy compartimos las noches frías No existen ganas jamás vacías Porque hay amor Porque hay amor Somos amigos También amantes Sin importar lo vivido antes Volamos juntos hacia el futuro Siento en mis labios Siento los luchos Nos entregamos ¿Qué tal si dejas de engañarte Y de una vez por todas Borraste tu mente Esa triste historia Que no te hace bien El combo ¿Qué tal si dejas de mirarme Como un buen amigo Y una noche resta Te quedas conmigo Hasta el amanecer Del estado en su apellido Y verás Lo que puedo ser capaz Amor Atrévete y sabrás Ya cansado estoy Ya cansado estoy De pensar en ti Y desvelarme Y desvelarme Toda la noche Ya cansado estoy De suplicarte Que vuelvas conmigo Una vez más Toda mi paciencia Se ha agotado Pero ahora más Te sigo amando Siento las caricias De tus manos Y el beso más dulce De tus labios Soy ave que vuela Sigo un rumbo a Fijón Muy desesperado Buscando su guido Haz como la veja Que busca la flor Ven dame tu amor ¿Qué voy a hacer Al despertar Cada mañana Si no estás tú No sé vivir Soy un tontada Siento tu voz Tu piel amor Que me resgaba Hable el corazón Déjame entrar Quiero ser de ti Sé que al fin Te lo han contado ¿No? Bueno Ya conoces Mis defectos Si anduve Con este y con aquel Con esta y con aquella Con esto y con aquello Que te vas a deshacer No digas nada Lo comprendo Que temes Que un hombre como yo Te va a hacer mucho mal Y eso no es cierto Yo he rodado De acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que tú no pagarás Por lo que fue mi vida Que al fin te lo han contado Seguro que te han dicho Ten cuidado Que un hombre que ha sido como yo Acaba por volver A su pasado No No puedo responder amor Lo único que sé es que te amo Y eso no hay fuerza Ni ley Que lo pueda mover Eso es sagrado Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que tú no pagarás Por lo que fue mi vida Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que tú no pagarás Por lo que fue mi vida El Combo Del Estado Anzuategui El Combo El Combo El Combo El Combo